ad7 devocional presenta una nueva versión de ti 2.0 de alejandro medina villarreal la reflexión de hoy se titula el reto de confiar en dios primero de diciembre confía en el señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocele en todos sus caminos y él enderezará tus sendas proverbios 3 5 y 6 javés es uno de los personajes menos mencionados en el relato bíblico únicamente dos versículos en toda la biblia no es famoso por haber luchado feroces batallas ni por haber derrotado a terribles guerreros tampoco obró milagros ni fue un poderoso predicador pero fue un hombre de oración que supo encomendarse al cielo en el momento clave de su vida parece que javés no llegó a este mundo en las mejores circunstancias su nombre significa el que causa dolor es muy probable que su infancia y adolescencia hayan estado marcadas por el sufrimiento pero cuando llegó a la juventud decidió orar al señor y pedirle lo que sabía que lo haría un hombre de éxito fue por eso que suplicó al cielo como quisiera que me des tu bendición que ensanches mi territorio que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no sufra yo ningún daño primera de crónicas 4 10 la bendición divina la bendición del cielo conlleva que dios cumpla sus propósitos en nuestras vidas que acaso tiene vivir sin la bendición de dios cualquier triunfo sin su bendición es engañoso y pasajero extensión de la influencia para proclamar el evangelio la presencia de cristo ensancho en nuestro territorio y nos permite ser mejores personajes más productivos en el trabajo más prósperos en los negocios más serviciales en la iglesia y mejores líderes en nuestros hogares un cristiano vive en un avance constante motivado por el poder del cielo poder divino para apartarse del mal el cristiano siempre debe estar en guardia consciente de que la tentación está a la vuelta de la esquina hay que alejarse de riesgos innecesarios para eso necesitamos depender de dios cada día capacidad para disfrutar la vida la facultad de disfrutar las bendiciones divinas y los triunfos en la vida proviene de dios a vez había sufrido mucho durante su infancia y ahora quería deleitarse en las dádivas del cielo lo más emocionante es que dios le concedió lo que pidió lo bendijo en todos sus proyectos aumentó sus oportunidades de influencia para predicar su palabra lo ayudó a desarrollar una profunda fe y dependencia divina lo orientó para que no se apartara del buen camino y lo instruyó para disfrutar los espacios de felicidad que el cielo le concedía este día es momento de tomar decisiones relevantes y suplicar al señor su dirección te invito a hacer tuya la oración de una vez para que experimentes el poder de la palabra divina gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao